Se me ocurrió hace ya un par de años armar el grupo en Facebook. Tantas fotos que habían pasado, entonces digo yo, bueno, voy a armar el grupo en Facebook. Bueno, a raíz de eso ya quise ir un poco más allá y se me ocurrió hacer el grupo en WhatsApp. Ya fue más masivo porque no solamente empezamos con la posta, que es donde yo terminé en el grupo argentino del Valle de la Rabura, que fue en Villa Nueva, sino que se agregaron todos, ya sea jefes, otros grupos, se pusieron los ayudantes de cocina, todos. Entonces dijimos, bueno, ahora hay que poner un día. Se planeó entonces el 14 de ahora de septiembre en el Club Alem de Villa Nueva a las 21.30 horas. Imaginate que esto fue en diciembre del 78 y de ahí en más el grupo fue creciendo. Llegamos a ser 150 scouts de ese grupo. Después, bueno, por raíz de problemas se disolvió y, bueno, la mayoría de ellos forman el grupo Padre Hugo Sálvato, que es ahora lo que están ahora en Villa Nueva. ¿Anécdotas? Tenés muchísimas. Desde campamentos que hicimos, que a lo mejor fuimos a la sierra, nos agarraba el agua, diluvio, volaban carpas. Bueno, pasaron de todas cosas y muy lindas, un ambiente muy amistoso porque no había rivalidades y no había discriminación de nadie. Era muy lindo pasar momentos y los sábados nos reuníamos en el parque, donde nos había donado un terreno el doctor Navarro en esa época, atrás del Club Nueve de Julio. Y ahí nos reuníamos todos los sábados para hacer actividades al aire libre. También es una forma de recordar el escutismo en esta reunión. Sí, lo recomiendo mil por mil porque yo más o menos tenía 10 años, tengo 45, y aunque yo no voy al grupo de los scouts, yo en mi corazón sigo siendo scout.